La escuela secundaria Martin nombró un nuevo principal, esto según CCISD. La doctora Criselda Castillo iniciará su posición a partir del próximo jueves. Ella llega en reemplazo de John Presas, quien fue ascendido a una posición en el distrito. Al momento es directora del Centro Educativo Sanders y ha estado en el área de la educación por más de 20 años.